Las personas con algún tipo de discapacidad se enfrentan a un sinfín de obstáculos, y más, cuando se adquiere una de ellas. Y es que no solo es fácil para quien lo vive, sino para toda una familia, expuso Miguel Ángel Martínez, presidente de la Asociación Civil, Ángel de Corazón, ¿Por qué te nace ayudar?, quien compartió más detalles de lo que enfrentan las familias que viven a diario este panorama, repercutiendo en el estado emocional de ellas. Y manejar el tema contundente de lo que estamos trabajando con la salud mental es lo del duelo de las personas que padecen esto. ¿Por qué el duelo? Porque hay una persona que por la diabetes o un accidente perdió una pierna. Entonces toda la familia se deprime, principalmente la persona que era mecánico, tenía un trabajo real, y empieza la depresión. Y las familias cambian porque el sostén de la casa cambia, y no está preparada la gente, o sea, no están preparados. Y yo creo que con la salud mental, con estos temas, podemos revertir esto por medio de un duelo, ayudarlos a superarlos, y ya hacer el tema de que se preparen para el tema de la no discriminación, y entrar a un mundo diferente, pues donde tienen que ser incluidos. Por su parte, Ángel Ibarra, integrante de la asociación, recordó tristes desenlaces de personas con discapacidad, que han terminado su vida con un suicidio, justo por las condiciones que la sociedad les presta, como el rechazo, la omisión, la discriminación y demás factores. Es muy importante el tema de la salud mental, aunado con lo que es la discapacidad, porque el tema de vivir discriminación, cuando se vive discriminación, obviamente quedan secuelas emocionales, entonces el estar incluso con una autoestima baja puede impactar en el tema de salud mental, no es muy sonado, pero sí es conocido de algunas personas que eran mis amigos, que lamentablemente tuvieron que, bueno, vivieron el tema de salud, como lo digo, vivieron no, porque se sufrieron el suicidio, y eran personas con discapacidad que se vivían discriminadas, que vivían rezagadas, que su familia misma no los tenía encerrados en casa, entonces creo que el tema de salud mental es muy importante en todos los ámbitos, y en el tema de discapacidad no solamente es para la persona con discapacidad, sino también para la familia, porque la familia también tiene esta cuestión de la pérdida, de no tener las expectativas que esperaba, muchas cuestiones que no solamente... Bajo este panorama, indicaron que la asociación que representan, apoya de forma integral a todas las personas con discapacidad para la no discriminación. José López en las imágenes, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.